Mi nombre es Leonardo Rojas Lunda y en este trabajo final decidí hacer mi investigación sobre los aguacuctos de Médico en la etapa colonial. El abastecimiento del agua siempre ha sido un elemento fundamental para las culturas. Fue la base para que se dieran esos asentamientos y en un momento cuando el agua ya no fue suficiente o ya no era muy buena, pues se comenzó a traerla de unos lugares a otros y se lo hicieron mediante estos sistemas hidráulicos que fueron los acueductos. El objetivo de este trabajo fue hacer una comparativa sobre los acueductos más relevantes que tenemos aquí en México en la etapa colonial. Por ejemplo, aquí tengo un listado de los acueductos en la época virreinal. Tenemos el acueducto primitivo de Belén, Chapultepec y Tlatelolco que prácticamente es uno mismo porque se abastecían del mismo manantial. Al igual que el acueducto de Belén, se abastecía del mismo manantial. Bueno, no es el mismo, estaba cerca, es uno más pequeño. Por eso está separado del primer punto. Como tercer punto tenemos el acueducto de Guadalupe, tenemos el de Morelia, Los Remedios, el de Zempuala, Querétaro, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Guadalajara, el acueducto de Salpa, que es el mismo que del Padre Temeque, el de Churubusco, el de Huecotzingo, el de San Ángel, el de San Andrés Chachilcomula y el de Chincón Cuac. Pues yo hice una comparativa de los acueductos que se me hicieron más relevantes en México. Pues primero diferencié la ubicación, la longitud, la conducción del agua, de qué lado a qué lado provenía, una altura, pues las alturas máximas desde el punto de donde estaba el agua o el arco más alto que se tenía por ejemplo si había un desnivel, también la construcción, si por ejemplo en este son las fechas de restauraciones o cuando se hicieron modificaciones, de quién la construyó o por orden de quién, las características como más importantes, por ejemplo el estilo o algo que se diferenciaba y los materiales, pues los materiales de cada uno de estos acueductos y sobre los que decidí hacer un poquito más de énfasis son estos, por ejemplo tenemos el acueducto de Chapultepec, pues este en una primera etapa se realizó un canal de barro aquí como lo vemos en la segunda imagen, estaba sobre pues una plancha de barro también y sobre este se colocaba también pasto, pues este para que no fuera tan fácil de romperse o moverse pues le colocaban estacas y también una gran parte pues era subterráneo, después en una segunda etapa se realizó de piedra, se realizó con dos canales, uno para uso y otro para cuando se necesitaba hacer una limpieza o no funcionaba alguno, pues para estos acueductos pues hay una historia que que cuando el agua dejó de ser bueno no es historia, sí es historia, cuando el agua dejó de ser suficiente pues lo que hicieron fue fue agarrar bueno conectar el acueducto a otro manantial y esto había sido porque pues llega mucha la población y además el agua la usaban para riego y ya no era suficiente para todos los pobladores, entonces hubo un tiempo en el que se inundó la ciudad y se destruyó porque el agua era mucha y este pues se cerró hay una leyenda que dice que no sé si sea leyendo o es escrito perdón donde dice que que al abrir este acueducto sacrificaron a cuatro niños en cuatro diferentes puntos del acueducto y cuando ocurrió esto de la inundación pues fueron también sacrificados unos funcionarios y pues para que el lago ya no estuviera enojado con ellos lo que hicieron fue sacrificarlos y sus corazones los lanzaron al lago junto con piedras preciosas y también algo importante fue que cuando llegaron los españoles pues destruyeron una parte del acueducto para poder conquistarlos para pues para que se rindieran al no tener alimentos ni agua después posteriormente cuando la llegada de los con la llegada de los perdón los franciscanos pues se realizó ya el acueducto de conarquería pues este es el más más antiguo de todo mesoamérica otra cosa importante es que se construyó esta segunda bueno la última etapa también sobre el mismo pues sobre el mismo trazo y actualmente solo quedan dos de las fuentes después tenemos el acueducto de Tepoztlán pues este acueducto se realizó a principios del siglo XVIII en 1706 por orden de los jesuitas pues esta se realizó con la intención de traer agua a dos fincas de los jesuitas se llamaban la de sitio y la de salpa que actualmente están en Tepoztlán en el estado de México pero este acueducto no fue terminado porque los jesuitas fueron expulsados del país ya fue hasta 1854 cuando se concluyó esta obra este algo pues relevante de este acueducto es que tiene cuatro niveles sobre un sobre un desnivel muy muy alto este son de arquería de medio punto y es pues no tiene una dimensión tan una longitud tan larga tiene 400 metros de largo y el punto más alto de los arcos del acueducto serían 62 metros pues este se considera uno de los acueductos más altos de América después tenemos el acueducto de Querétaro pues este como les decía en un principio cuando la ciudad comenzó al igual que muchas ciudades pues se abastecían de agua mediante unos pozos entonces cuando llegaron a Querétaro se instalaron las pues las religiosas capuchinas encontraron pues que el agua no era muy buena entonces ellas tenían una ventaja que eran protegidas de un marqués que se llamaba Villa del Villar del Águila pues a este acudieron para que les para que les apoyara hacer el acueducto y algo pues interesante es que para abastecer el acueducto a las monjas necesitaba un recorrido corto pero este marqués pues decidió hacerlo mejor para toda la ciudad entonces hizo que fuera un más pues más prolongado este para esta construcción se requirieron demasiadas piezas de madera para sembrar leas de cuero cubos cajones maromas y garruchas este hay algunas partes que los cimientos tienen unos pilares de 20 metros por por 17 metros de profundidad y después en el convento ya terminada la arquería pues se construyó una muralla este acueducto abastecía 70 pilas en el cual una de ellas estaba dentro del convento de las capuchinas existe un mito que dice que este marqués estaba enamorado de una de las de las monjas y que por ese motivo había construido el acueducto pues este acueducto tiene un recorrido de un metro un kilómetro con 298 metros y el agua era transportada desde un manantial que se llama Ojo de Agua Capulín hacia este valle de Querétaro este en su punto máximo tiene una altura de 28 metros con 42 centímetros y su construcción se llevó a cabo en 1726 y se concluyó en 1735 después tenemos el acueducto de Morelia pues este se realizó sobre lo que era el valle de Guayangare en un principio pues hice una repartición para terrenos para terrenos para la catedral un hospital el cabildo y para los vecinos y pues posteriormente ya en el valle se tuvo que resolver el problema del agua entonces lo que hicieron fue un acueducto muy primitivo con barro y pues troncos de árboles ahuecados con fuego este y así tuvo muchas tuvo muchos periodos el acueducto de Morelia y cuando llegó a ser así como lo conocemos actualmente fue porque se llevó una pues la ciudad estaba en sequía no tenía ya muchas personas estaban abandonando la ciudad entonces el obispo Fray Antonio de San Miguel pues decidió rehabilitarlo para para que la ciudad no se perdiera y pues para para tener agua entonces lo que se hizo fue que se compraron unos terrenos donde nacieron unos manantiales una hacienda que actualmente tiene el mismo nombre es en Carindapaz el Moral y San Miguel del Monte y otros y otros que ahí era donde se traía el agua para acá para el centro de la ciudad también algo pues que fue importante en ese tiempo de los acueductos pues muchas personas tenían el suministro hasta sus casas y muchas otras no pues esto marcaba las clases sociales ya que muy pocos tenían la posibilidad de tener el agua en su casa y pues la ciudad contaba con 13 pilas públicas y algo pues en sí todos los acueductos tenían un guardián y en el caso de Morelia pues también tenían un guardián y encontré algo sobre que que cuando las personas iban a lavar a las fuentes pues eran castigadas porque entonces se llevaban el agua o sea el agua se la podían pero llevar a su casa no podían lavar ahí este este tiene un tramo de 1.7 kilómetros y cuenta con 253 arcos este pues este acueducto dejó de funcionar en el siglo a principios del siglo XIX cuando pues el gobierno porfirista implementa un nuevo sistema hidráulico pues de hecho donde están los filtros viejos ahí tuvo algo que ver para que para que dejara de funcionar el acueducto ya hicieron la pues ya el agua la entubaron con cañería de fierro pues algo importante y característico de este acueducto es que está hecho de cantera rosa tiene arquería romana con arcos en medio punto y contrafuertes de planta cuadrada cada 12 cada 12 arcos algo importante también que se me hizo importante destacar fue que los materiales pues fueron la cantera rosa pero hay un escrito que dice que que se realizó con cal cal sangre de toro maguey y nopal el mortero para para sentar los las piezas de cantera uno de estos datos interesantes pues tenemos que fue parte del billete de 50 pesos desde 2006 pues actualmente ya lo van a quitar en 2021 por uno que tiene un ajolote este también otro dato interesante fue que la doctora esperanza ramí romero realizó una moneda para la venta y con el dinero que se recaudó pues hizo una remodelación una restauración perdón después tenemos el acueducto del padre de Tembeke o pues este acueducto se dio en en 1530 y se acumuló en 1545 pues este es el acueducto de estilo románico más alto del mundo lo construyeron aproximadamente 400 obreros indígenas y este tiene un solo nivel sus arquerías de estilo románico el material de este pues son las rocas basálticas morteros a base de cal y arena y pues a lo largo de este acueducto los constructores instalaron podos de visita de los cuales se puede acceder para colectar agua con un cántaro pues fuentes lavaderos y desaneradores y pues estos bueno estos tenían como la función de filtros más bien lo encontré con otro nombre y el concepto pues para terminar pues esto es las las conclusiones que hago yo en nuestro pues a mi parece que todavía falta mucha luz todavía falta por lo que tenemos tres momentos que ya siento un día de adicto de potencia pues también la web que los materiales no fueron una limitante ya que los materiales no se arregla a un plazo deantis se arregla piedra incluso se arregla de los que no se romana la tabla de sinadテira lo que no se arregla se arregla de más desde excepción hacia las podemos hacer la excepción es que bueno es י facilit El segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo. El segundo, el agua se encuentra en las superficies altas, y el primero se ha pasado en las vallas, entonces, todo lo siento, porque la conducción de agua, bueno, la venta. Y después, la mayoría de los servicios de los objetos terminaron, a finales del siglo XVIII, en principio del siglo XXI, en el siglo XXI, se implementó una cañería de ciervo, entonces, esto fue lo que ya no tenía, una movilización local, no se puede terminar, en los momentos aquí se destruía una gran parte del huevo, y en la cruz que hace un poco, porque tiene muchas veces, partes muy reducidas, de estos aportos. Entonces, esto es la otra, la importación de la gente, la comunidad de las, las informaciones, propiciadas como secretos, y, Gracias.